Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y claro, estamos aquí riendo, nos habrán visto usted por la ventanita, porque está el señor Jara contándonos unos chistes que nos ha sacado una carcajada. Buenas noches, señor Jara. Jesús, buenas noches. No sabía yo que tenía tanto arte. Sabía que tenía ese arte para cantar con la canción del verano, con el pucheazo. Pues, vamos, yo soy el sucesor natural de Paco Gandía. ¿Qué? El sucesor natural de Paco Gandía. Ah, bueno. Y con nosotros está el señor Fernando Martínez Dalmau. Usted no me diga que es el sucesor de Barragán, porque si no ya me mata. No, es que parecemos ya de sumar. ¿Por qué? No sé, porque contando tanto chiste malo parecemos ya de sumar. Amigo, vamos a continuar y atención a esta noticia que dice que Junts da por roto el pacto de la amnistía. Nos han hecho una posada y quieren abrazar a Esquerra Republicana. Negociadores de Puigdemont cruzan mensajes en los que acusan a Sánchez de insultar por la espalda al expresidente fugado. La cosa no va tranquila. A falta de 24 horas para que cumpla el plazo oficial para cerrar la proposición de ley de amnistía, las cosas no pintan bien para sus promotores. Aún se puede ampliar 15 días más el debate. Pero fuentes próximas a Carlos Puigdemont consultadas aseguran que Junts da por roto el acuerdo y acusan a los socialistas. Nos ha hecho una suada y quieren abrazar a Esquerra. Atención a esta noticia que saca el español, que si esto es verdad, pues lógicamente hablábamos de elecciones a partir de las elecciones europeas, pero esto puede exclusionar directamente el gobierno de Sánchez. Buenas noches, señor Muro. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas noches a todos nuestros espectadores y a tus conterturios. Así estamos, asustados, asustados ante lo que se viene encima. Exactamente. Si esto fuera, si han roto negociaciones y ya se han roto definitivamente, según esta noticia, básicamente estaríamos hablando que Sánchez ya sí que sería un muerto político totalmente, porque no tendría ya nada que hacer en esta legislatura. Bueno, estamos entre... refiriéndonos a un diálogo entre tramposos. Entonces, bueno, hay que creérselo, bueno, cogiéndolo todo con pinzas, porque Puigdemont ya dijo en su momento que haría orinar sangre al Partido Socialista y desde luego va camino de conseguirlo. Es evidente que todos los elementos del tablero se están complicando terriblemente en las últimas horas, que hay un enfrentamiento larvado entre RC y Jules, que evidentemente tienen que resolver entre ambos, que todo esto nos va a afectar a los españoles en definitiva, porque no sabemos qué va a hacer el trilero de la Moncloa al final cuando se vea abocado a tomar una decisión, porque si malo es seguir adelante con la amnistía como está ahora, peor sería incorporar las cesiones que pide Puigdemont, además de que ya prácticamente todo el mundo da por hecho que no pasaría los filtros o bien del Tribunal Constitucional, incluso en España, o bien de las autoridades europeas, y que es una noticia además, Jesús, que no hay que desligar de la otra noticia que tú ya señalabas anteriormente, esa proposición no de ley que invita a una independencia por la vía de los hechos. Por lo tanto, ha colocado encima de la mesa su jugada Puigdemont de manera paralela a las dos cosas y tendrá que tomar una decisión Pedro Sánchez en breve, aplicar un 155, ya no hay delito de sedición. Los letrados del Parlamento se han ratificado en su decisión de que no es la vía legal para llevar adelante las cosas. Vox y Ciudadanos lo van a denunciar de nuevo ante el tribunal, nos volvemos a retraer siete años atrás y así de complicadas están las cosas. Y no me parece tampoco que, a pesar de que hablábamos ayer de la euforia, de que el Partido Popular deba caer tampoco en el exceso de euforia ante lo que se está viniendo adelante. Yo creo que lo lógico, como tú muy bien señalabas, es que ante unas elecciones ahora como las vascas, en donde el único objetivo del partido que gane o de la coalición que gane transversal, como dice Pedro Sánchez, es separarse del Estado, es presentar un frente común en donde al menos no se insulten. No vamos a decir que forme una coalición o, como sería lógico, que se repartan las provincias, pero al menos pidamos a los dos líderes que no se insulten para presentar una idea de España frente a lo que nos quieren llevar a donde nos quieren llevar los separatismos. Sí, efectivamente, porque, lógicamente, ya ha dado usted la noticia, pero dice la noticia, la mesa del Parlamento admite a trámite la iniciativa que pide la independencia de Cataluña. Estamos en el punto de partida septiembre 2017, cuando se hicieron las leyes de desconexión. O sea, ya ha dicho usted, lo ha dicho perfectamente, que los letrados del Parlamento catalán dicen que eso es ilegal, pero esto van hacia adelante. O sea, ¿están viendo tan débil, tan débil a Sánchez que son capaces de llevar a Cataluña a la misma situación de 2017? Bueno, ya ha demostrado Puigdemont que no le van a temblar las piernas. Si tiene que hacerlo, lo hará. Salga el sort por donde tenga que salir. En Bruselas no hay mucho, pero él supongo que seguirá en Bruselas tranquilamente dirigiendo o moviendo los hilos. A saber qué hará RC en ese caso, porque, evidentemente, la jugada no solo es contra Sánchez, es contra RC también. Lógicamente, RC tendrá que definir. Hoy en la votación se ha definido. Junto a la CUP han dado luz verde a esa iniciativa de la independencia unilateral. Por lo tanto, nos vemos abocados de nuevo a un callejón en donde le dejan poca salida a Pedro Sánchez. Pero quién sabe si éste será capaz de darle la vuelta a la tortilla. Se presentará como un adalid de la España constitucional, con un banderón detrás en los mítines. Le dirá que no a Puigdemont. Y en las siguientes elecciones convocadas se presentará como el gran defensor del Estado frente a las independencias o frente a los nacionalismos. Hay que esperarlo todo de cualquiera de estos dos tramposos que son Puigdemont y Pedro Sánchez. Pero yo sí quisiera insistir en lo que hablábamos antes y creo que compartimos su opinión, Jesús, en que el Partido Popular y Pox tienen que llegar a un entendimiento. Se está dejando crecer. Es verdad que el Partido Socialista se ha hundido, que se está hundiendo, pero lo que parece que no quieren ver en el Partido Popular es que está creciendo una opción de izquierdas es absolutamente radical. Y eso no lo va a poder echar abajo de un día para otro. Es decir, la opción separatista de izquierdas, basado en unos basamentos ideológicos absolutamente huecos, pero que parece tener un cierto predicamento entre los más jóvenes, pues se está llevando a una polarización que más allá del PSOE quiere enfrentar a este país. Y eso debería tenerlo en cuenta el Partido Popular y lo debería tener en cuenta vos y empezar a hacer una pedagogía de lo que podría suponer la independencia, una pedagogía ante los jóvenes de lo que supone no encontrar en Instagram o en Facebook nadie que hable en catalán o en gallego nada más que sus cuatro amigos y a dónde les puede llevar todo ello. Porque si no, al final es verdad que se puede dar el caso de que se presente Pedro Sánchez como al líder nacional frente a los nacionalistas y separatistas. Señor Muro, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un gran abrazo. Muchas gracias a todos vosotros. Y es que, amigos, la situación es grave, ¿no? Gravísima, gravísima. Porque dice que el Parlamento tramita una ley para declarar unilateralmente la independencia pese a que los letrados le ha ven inadmisible. Señor Dalmau, estamos en la casilla de salida. Con los mismos protagonistas, pero eso sí, con una España, un Estado totalmente debilitado y con un loco en la Moncloa que es capaz de dejar vía libre a esa declaración unilateral de independencia con tal de permanecer en la Moncloa. Con un gobierno de España en esta ocasión que no querrá ni defender la unidad de España. Bueno, a esto estamos abocados, ¿no? Posiblemente a ver lo que nunca habríamos imaginado, ¿no? En la peor de nuestras pesadillas estamos instalados. Amén de, bueno, de que algunos partidos como el Partido Popular no reconozca que el ascenso de la izquierda radical como pasó el domingo pasado no deja de ser más que preocupante. Para mí ya el problema no es que esté Sánchez o no esté Sánchez, que haya un gobierno o no haya un gobierno, sino el frente de izquierdas que se está creando porque estamos en las dos Españas otra vez. Volvemos a Machado, Españolito que vienes al mundo, una de las dos Españas a delarte el corazón. No entiendo cómo el Partido Popular sigue todavía en alas victoriosas porque lo que tenemos enfrente es un frente de destrucción de España, ¿no? Ese es el verdadero problema. Lo que estamos viendo, lo que ha pasado en Cataluña no es nada más que la consecuencia un poco de lo que vimos el domingo. Y han pasado dos días. Y es que han pasado dos días. Lo de Cataluña no tiene nombre. Ni qué decir tiene que jurídicamente no tiene valor. O sea, una declaración de independencia en este momento que no está avalada ni siquiera por el Parlamento, evidentemente ya ni qué decir tiene por las leyes, pero es que no va a estar nunca avalada por la Unión Europea. O sea, desde el convenio de La Haya, del convenio de Montreal, que da luz todo el tema del terrorismo, habla ya desde el Tratado de Roma de las diferentes posiciones que tiene Europa referente a los territorios que en un momento dado y además el propio posicionamiento de la Unión Europea directamente con las diversas cuestiones referente además a Cataluña que han querido de alguna manera los catalanes, entre los que, bueno, me incluyo yo, pero han querido pactar directamente con la Unión Europea y la Unión Europea le ha dicho que no. Lo que estamos viendo es la decadencia más absoluta. Pero, pero, y por acabar y resumir, lo que sí quiero decir es que no nos podemos fiar. Por un lado, vamos a unas elecciones en el mes de octubre y estamos en clave electoral, pero por otro lado están pactando con un gobierno débil y ignominioso y absolutamente absurdo que está en franca decadencia y por otro lado están pactando sus leyes de desconexión directamente para llegar a la independencia de un territorio tan español como es Cataluña. Señor Jara, estamos ahora mismo en un proceso parecido a septiembre de 2017 el gobierno secuestrado precisamente por los que quieren dar un golpe de Estado. Esto ya no es que pueda pasar, que ya está pasando, que los que los letrados del Parlamento han dicho que es ilegal. En la otra ocasión actuó el Tribunal Constitucional en esta, no va a actuar, lógicamente, van a darle vía libre hasta donde van a llegar con un gobierno a los pies de Puigdemont y de Esquerra. Bueno, la escaramuza gallega en esta escalada de traiciones y digamos de dejación de funciones se ha ganado afortunadamente para el conjunto de España, pero lógicamente hay que seguir dando todas las batallas y ahora efectivamente viene una nueva y dentro de un mes habrá otra y así realmente vamos a estar durante años. El otro día leía que el Imperio Romano tardó más de dos siglos en conquistar España. Nosotros vamos a tardar décadas en recuperar la normalidad institucional. Lo conseguiremos con la ayuda de la gran parte, de la inmensa mayoría del pueblo español, de algunas instituciones del Estado y de su majestad el Rey, pero lógicamente hay que plantarles cara. ¿Qué puede pasar? Realmente esto es una partida de póker, de taures con pistolas sobre la mesa en un barco a lo largo del Mississippi. Es imposible de saber. Tengo a veces la tentación de pensar que está todo de alguna manera muñido, todo teatralizado para que mientras que pensamos en la prórroga de los siguientes 15 días no pensamos a qué va mañana Sánchez a territorio a la Agüita, al Reino de Marruecos. Yo creo que a pedir permiso a ver si puedo montar una operación en Cádiz y Huelva para intentar hacer como que para el narcotráfico allí. Luego hablaremos de eso. Mientras nos dedicamos a hablar de Puigdemont, de Esquerra, de las relaciones, de los triángulos amorosos o de desvaríos sentimentales de camas bastardas, no pensamos en lo que nos estamos jugando y nos estamos jugando la salud de nuestra juventud. La juventud que tiene que sacar a España adelante. La estamos dopando con una inmensísima cantidad de droga que viene de África y de América con la absoluta impasividad de nuestros gobernantes sin dotar de medios. ¿Cuántas patrulleras hay ya funcionando de las seis que estaban estropeadas? ¿Cuántas están funcionando a día de hoy? Ninguna. Impunidad absoluta. Entonces, eso que debe preocuparle a cualquier padre o madre que tenga algún hijo joven o adolescente, pues eso, lógicamente, no hablamos de eso, de la educación, de los valores, del esfuerzo, de la capacidad de encontrar un empleo, del precio de la vivienda, del precio del tomate, de eso no se habla, solo se habla de las andanzas, de estos mangantes, de estos sinvergüenzas, de la salida de pata de banco del presidente de Vox dándole caña al PP más que al propio PSOE. Me parece una vergüenza detrás de la siguiente, ¿no? Realmente tenemos una clase política que supongo que, como decía el filósofo, es la que merecemos, ¿no? Cuando te gobierna un tonto tienes el gobierno que te mereces, ¿no? Pues tenemos muchos tontos gobernándonos. Entonces, tenemos que dar un paso al frente porque lo que no haga cada español en su metro cuadrado, en su vida ordinaria, en su trabajo, en su familia, en su vecindario, no va a venir ningún político a día de hoy y ojalá que eso cambie a solucionarlo, ¿no? Yo, desde luego, hay que entender que el sistema como lo conocemos ha quebrado, ha hecho crack. Esto no funciona en ningún momento. Tú estabas hablando ahora mismo de los jóvenes. Es que el año pasado salieron más de 500.000 jóvenes de este país. Casi 35.000 por día. Eso es una pérdida de valor irremediable. El sistema, el sistema político actual que tenemos es un sistema quebrado y que además lo único que nos va a llevar es que al país lo rescaten instituciones internacionales antes o después. yo lo tengo clarísimo. Entonces no vale. A mí no me vale Vox, no me vale el PP, no me vale el PSOE. PSOE es la punta de lanza de todo el destroce que hay en nuestro país. Nuestro país está perdido. O hacemos un cambio radical, pero radical es radical y nos reseteamos o el país está perdido. Esto en otros términos es el salvador. Entonces, o llega un Bukele que dice ¿esto se ha acabado? O lo que hay actualmente la política de los partidos, la dictadura de los partidos no vale absolutamente para nada. No piensan en el bien de España, piensan en el bien de ellos mismos y además España insisto, es un país quebrado, es un país donde no se respeta la ley, no se cumple con las obligaciones fiscales, tributarias y presupuestarias que debe de tener un país serio y a partir de ahí pues vemos todo esto. Lo de la que dejen la droga y la droga que pasa por Cádiz es el 80% de la droga que entra en Europa. ¿A qué político de Europa le interesa eso? Esto es muy fácil. Yo lo decía aquí el otro día, claro que les interesa la droga porque tú de repente coges bombardeas, es que la gente lo único que tiene que hacer es cogerse un coche y pasarse a Ceuta y andar 200 kilómetros para abajo y ves campos de hachís y naves con cocaína pero tampoco hace falta ese esfuerzo, te lo metes en el Google Earth y lo ves si es que lo ves. Entonces es muy fácil, bombardeamos eso y se acabó, ya no hay droga. Le damos un lanzagranadas, un lanzamisiles a tres guardias civiles. ¿Qué ves? Una patera, no pasan dos, no pasan dos, pero no les interesa. Primero porque es negocio, segundo porque si ese negocio se acaba tienes la zona más deprimida de la Unión Europea que estaríamos viendo niveles por encima de pobreza y de, en fin, de hambre infantil, de no educación por encima de países como África. Entonces, yo de verdad, basta de tanta hipocresía, lo que nos falla es la clase política y hay que resetar el sistema, no hay más. Vamos a continuar porque dice la siguiente noticia que el 7 de marzo fecha límite para que la Comisión de Justicia del Congreso apruebe la ley de amnistía. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. La Mesa del Congreso ha aprobado este martes con los votos del PSOE y Sumar la prórroga solicitada por los socialistas para que la Comisión de Justicia emita dictamen sobre la proposición de la ley de amnistía y ha fijado el 7 de marzo como fecha límite. Tras la decisión de Junts de rechazar la proposición de ley en la votación de conjunto a la que tuvo que someterse en el Pleno por tener carácter orgánico, la Mesa de la Cámara acordó devolver el texto a la Comisión de Justicia para que emitiera un nuevo dictamen. El órgano de gobierno de la institución tomó esta decisión el pasado 6 de febrero y fijó un primer plazo de 15 días naturales que finalizaba este miércoles día 21. Pero el pasado sábado el PSOE solicitó más tiempo para poder seguir negociando con Junts. Finalmente, la Mesa ha decidido dar dos semanas de margen y establecer como nuevo tope el día 7 de marzo. Además, ya no podrá haber nuevas ampliaciones. Si sale adelante, la iniciativa se enviará al Senado para que continúe su recorrido. No obstante, el PP tiene la mayoría absoluta en la Cámara Alta y quiere retrasar al máximo los trámites, aunque la Constitución establece un límite de dos meses. el respaldo. Pues ya lo he escuchado, amigos, han escuchado, pues lógicamente, la amnistía sigue el trámite y han pedido un plazo el señor Dalmao. O sea, hemos hablado antes de que se han roto las negociaciones, sin embargo, la Mesa mete un plazo para que sigan esas negociaciones. ¿Al final, qué va a pasar? Porque parece que esto es un juego entre las dos partes, ¿no? Bueno, esto me lo suponía. No sé por qué, cuando tuvimos la discusión del 131.2 y del 88.1, creo recordar, yo esto me lo suponía. No queda más remedio que ni entre ellos mismos se pondrían de acuerdo. La ley de amnistía, evidentemente, es un engendro absoluto, jurídico, repito, jurídico, aparte del engendro que son los que hacen y redactan la ley de amnistía, ¿no? Pero es que entre engendros está el juego, el engendro jurídico más los engendros que lo redactan. Evidentemente, no se ponen de acuerdo. No sé por qué, yo sabía que en este plazo de 15, 30 días que el 131.2 se establece, no se iban a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque no cabe el terrorismo, porque la normativa de la comunidad económica tantas veces citada en esta mesa, pues el artículo 62, el artículo 2, el artículo 14 de la Unión Europea, efectivamente, de la Unión Europea, podemos hablar del 83.1, la directiva 541 del 2017 fundamental referente al terrorismo no lo permite. Por eso es un engendro. Pero es que ni ellos mismos se pueden poner de acuerdo porque evidentemente tú no puedes enjuiciar en unos delitos que son de malversación, repito, de malversación a gente que les quieres meter con un decreto de amnistía que va por unos delitos de terrorismo. Y junto al delito de terrorismo y el delito de malversación se establece la ley de amnistía, toda la normativa que va en contra de la Unión Europea. Con lo cual, el problema ya no es de la Unión Europea o de los españoles, sino del engendro que están intentando redactar una ley y los engendros de redactar esa ley que no va a ningún lado porque es absurda. Permítame, porque le voy a leer, ya que ha llegado hasta el punto, la siguiente noticia que dice, un precedente del Tribunal de Justicia Europeo permite juzgar a Puigdemont a la amnistía por los delitos de terrorismo y traición. Si los hechos objeto de acusación son contrarios a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y no tienen condición de cosa juzgada, en el país donde se cometieron podrán juzgarse a pesar de la amnistía. Una sentencia del Tribunal de Justicia del 17 de diciembre de 2021 que responde a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Regional de Bratislava sobre la amnistía de Eslovaquia tras ser derogada permite reabrir un procedimiento penal en contra de quienes resultaron beneficiados por un perdón del Estado sin que se imponga incumplir el artículo 50 de dicha carta y ello incluso aunque el archivo de cualquier procedimiento tenga por norma general y la práctica el mismo efecto que una sentencia absolutoria. Señor Dalmau, aquí lo que vemos es que yo creo que Puigdemont ya no se traga la amnistía porque es que el filtro de Europa no lo van a pasar. No, esto es evidente además nuestro código penal interviene también en el delito de traición estamos hablando del delito de terrorismo que repito la normativa es clarísima siempre lo digo la normativa 541 del 2017 es taxativa repito taxativa referente a este tema no hay la propia Unión Europea en contra de su propia normativa porque si hay uno de los delitos desde repito antes hablaba del Tratado de Roma y el Convenio de Montreal pues es la normativa que viene en relación del Convenio de Montreal y de la Unión Europea esta normativa 541 del 2017 entonces claro aquí podemos redactar el susuncorda que sabemos que luego no va a ser aprobado pero es que ya es que es inconstitucional porque nuestras leyes que incorporan desde el artículo 581 de nuestro código penal referente al tema de la traición o los delitos de terrorismo también están introducidos dentro de nuestro código penal entonces lo que estamos redactando es un repito como bien antes decía un engendro que va a llegar a través de nuestro parlamento va a llegar a través de nuestra nación a Europa donde Europa mismo no lo va a aprobar con lo cual esto no tiene ni pies ni cabeza lo que estamos haciendo vamos es una barbaridad jurídica y es una barbaridad que va contra nuestros derechos y libertades fundamentales y contra la unidad nacional pues amigos vamos a cambiar de tema y ya ha saltado ya ha saltado la alarma lo que ha dicho el señor Jara amigos se lo planteamos a todos ustedes a los que nos están viendo también en las redes sociales pues que escriban a ver qué opinan ustedes que están ahora mismo en los chads en nuestras redes sociales o también manden sus mensajes al whatsapp al 669-728-673 ¿creen ustedes que Sánchez ha viajado a Rabat para pedir un permiso al sátrapa de Marruecos para hacer una gran operación contra el narco? esa es la pregunta que le dejamos a ver lo que nos dicen ustedes porque queremos saber su opinión dice Pedro Sánchez atención anuncia por sorpresa un viaje a Marruecos sin agenda conocida tras el atacazo electoral en Galicia ahí se lo digo dice la nota de Moncloa habla de una visita a un país vecino amigo y socio estratégico de España en todos los ámbitos el viaje se hace como parte del inicio de esta nueva legislatura y según el gobierno subraya los profundos lazos que unen a ambos países hombre los profundos lazos no o sea es que a Sánchez directamente le huye la sumisión la sumisión a todo lo que haga como dijo ayer el informe del CNI un informe que consideran a Marruecos ojo una narcodictadura una dictadura tomada por el narco porque hay más de mil de un millón de personas que trabaja en las plantaciones de hachís señor Jara usted que ha abierto el melón se la vamos a dejar a usted usted ha hablado ha puesto la pregunta en el aire Sánchez se va de forma urgente a Marruecos para pedir que le den permiso para hacer una gran operación del narco y gacallar lo que está pasando en las elecciones gallegas lo que está pasando con la amnistía y sobre todo la opinión pública que está que echa chispas con la muerte de dos guardias civiles yo tengo lógicamente no es información ya se cubren Moncloa a las 8 y media de la tarde lanza dos líneas diciendo que va a no se sabe qué con Alvarez y no hay agenda entonces algunos se preguntan ¿pero lo va a recibir Mohamed VI o no? ¿qué más da? si no lo recibe el sátrapa de Rabat los recibirá el contacto que tenga estipulado para estas cosas pero tengo la impresión legítima y es opinión no es información de que va a pedir permiso no para hacer una gran operación contra el narco sino para pactar que parezca que monta una operación contra el narco porque realmente no va o sea no vamos a acabar con esta lacra desgraciadamente pero vamos a hacer como que hacemos algo y tengo esa sensación porque efectivamente todos los padres y las madres de España que somos somos legión estamos muy preocupados estamos muy preocupados porque es que estamos dejando a nuestros guardianes en manos de estos asesinos que asesinan a nuestros hijos a través de los estupefacientes y a nuestros guardias y a nuestros policías de forma impune sin medios nosotros vamos con los clics de famóvil y ellos van con CEMES y con AK-47 pero es que no puede ser entonces como no puede ser la gente de bien está indignada porque todo aquel que tenga doce de vergüenza sabe que efectivamente por ahí está entrando como me decía el señor Simón el 80% de la droga que se consume en toda la Unión Europea pero claro usted ha dicho una cosa o sea Sánchez de golpe de porrazo se va a Marruecos sin agenda previa pero es que hace dos días Francina Armengol sin agenda coge un falcón y se va también a Marruecos que lo estuvimos hablando ayer ojo que se va a hablar a Marruecos dice que para hablar para hacer un curso con el Parlamento Marroquí ya me dirá usted ¿pero qué Parlamento? ¿qué Parlamento Marroquí? ¿qué Parlamento? lógicamente es la tercera autoridad del Estado que va allí y lógicamente van a hablar el tema de Balbate y van precisamente a preparar la reunión con Sánchez ni más ni menos si esto que usted dice es cierto es verosímil es verosímil verosímil es lógicamente estamos ante directamente o sea como decía un delito de alta traición no no un delito de alta traición y que digamos que los delincuentes no son detenidos por el Estado no porque no quiera sino porque son cómplices de los que gobiernan y por eso hay tantas dilaciones en la contratación de los medios que defenderían a nuestra Guardia Civil y a nuestras fuerzas costeras de tanto atropello y por eso por Canarias entran todos los días miles de personas de forma ilegal y nadie hace nada ¿dónde está Frontex? ¿dónde está Frontex? es que hay que unir la droga el tráfico de armas y el tráfico de personas que entra todo por el mismo sitio eso es y mientras tanto ¿qué hace el gobierno de España? consentir permitir y hoy de forma inopinada se planta mañana viaja después de la de la sesión de control se va a Rabat a no se sabe muy bien qué pero no porque lo diga yo sino porque no lo dice quien tiene que decirlo que es el la Secretaría de Estado de Comunicación del gobierno de España oiga por mí usted si usted no lo dice pues yo tengo todo el derecho de opinar porque además ese viaje lo pago yo y lo paga usted don Jesús y tantos otros millones de españoles y aparte señor señor Simón todos esos falcons que constantemente van a Marruecos si no se sabe a qué es que empiezan a dar ya hasta sospechas después de lo de Delsi se puede hacer cualquier tipo de sospechas porque hay que recordar que el señor que mece la cuna del gobierno de Sánchez es el embajador de una narcodictadura hay que recordar que la que era fiscal general del estado que puso Pedro Sánchez está casada con el con el abogado del mayor narcotraficante del mundo el señor Maduro o sea que la relación los nezos de unión entre el gobierno existen no sé si llegarán hasta ese punto de alta traición que estén pues como estaba el alcalde de Chicago en los años 30 como en el cartón bueno yo creo que sí que sea lo que va el mamporrero de Mohamed pues a qué va a qué va un mamporrero a ver a su amo y señor pues es lo que va a hacer Sánchez allí o sea no quiero ser más explícito pero nada más pantalones abajo y a tirar para adelante lo que pasa es que aquí entra la geopolítica y la geopolítica nos olvidamos muchas veces de que por ejemplo Marruecos tiene un tratado libre de comercio en Estados Unidos es que nos olvidamos de muchas cosas porque nos olvidamos por ejemplo de Gibraltar que no llega ahí ni una sola patera y no llega ni entra la droga nos olvidamos de que en Portugal que la gente puede llevar un gramo de cocaína en Portugal por la calle y decirle a un policía no pasa nada es legal pero por Portugal no entra nada tampoco entonces a lo mejor yo creo que deberíamos de hacer y mirar las cosas de otra manera y al mamporrero de la Moncloa que va allí a satisfacer probablemente los gustos de Mohamed pues decirle que necesitamos que hemos perdido a nivel internacional toda la autóritas o la potestas llamadle como queráis que podíamos tener que somos un pelele en manos de grandes potencias y que usan a dictadores como es el señor Mohamed para hacer lo que quieren como quieren dentro de ese además globalismo que es mal entendido si queréis podemos hablar ahora mismo ha salido el otro día publicado por en Cataluña cuántos moros hay en las cárceles de Cataluña si queréis podemos hablar de cuántos niños nacen en Cataluña que sean de origen español si queréis podemos hablar de insisto del negocio de las drogas y dónde se guarda ese dinero si queréis podemos hablar de lo cómodos que están antes hablábamos de la base de derrota ¿verdad? bueno ¿por qué no hay una base americana porque no se necesita una base americana en Marruecos y mientras tanto insisto con un acuerdo de libre comercio entre Marruecos y Estados Unidos es decir un productor es que claro Citroën se va a fabricar coches a Marruecos para venderlos en Estados Unidos ¿por qué? es que y aquí hacemos el gilipollas y mientras tanto lo que le exigen al gobierno español es que este señor que se pone no hace mucho en una moto de agua haciendo el idiota delante de la Guardia Civil pues que la Guardia Civil se quite de en medio que no tenga medios y que cuidadito porque luego no sé si es que claro o sea resulta que cuando pasa algo a la Guardia Civil a las dos horas teníamos todos la foto en el teléfono de quién había sido dónde estaban y se iban a entregar los narcos ay que cosas más curiosas a ver si lo sabían de antes si lo saben y aquí todo está compinchado hombre ya bueno lo primero que tengo que decir es que bueno antes cometí un pequeño error porque el 571 es referente al terrorismo el 581 es referente a traición los he cambiado pero bueno dicho sea esto yo me autocorrijo pero es que lo que no podemos hacer es jugar con el tema de Marruecos con las cartas marcadas como estamos haciendo si esto viene de la Unión Europea cuando a nosotros con los diferentes tratados que hemos firmado con la Unión Europea y las diferentes directivas de la Unión Europea no se nos está prohibiendo leasen nuestros ganaderos nuestros agricultores que mañana van a estar aquí en Madrid mañana van a tomar Madrid los transportistas también nos están imponiendo constantemente normas nos están no solo con ellos sino con todo nuestro comercio con toda nuestra agricultura con todo nuestro transporte con toda nuestra ganadería con toda nuestra industria hemos quedado un país de sol para turismo y cuatro cosas más porque el resto son cartas marcadas que ellos mismos ya se han encargado de este lobby pseudo-progre que ojalá cambie en las próximas elecciones europeas yo creo que va a cambiar a mejor porque vamos a una Europa de las naciones no vamos a un lobby progre de Bruselas todo esto nos lo han impuesto el libre tratado que tiene Marruecos evidentemente como ellos no están dentro absolutamente de ninguna entidad supranacional sino que además es una cuestión el libre tratado que tiene Marruecos con Estados Unidos que nosotros tendríamos que ver porque es que incluye también las fuerzas armadas incluye también toda la tecnología que les está lloviendo de diferentes países de Israel de Irán de Irán y de Estados Unidos y está incluyendo todo esto estamos jugando con las cartas marcadas cuando nosotros aquí vamos a la pregunta usted que ha dicho el señor Jara usted cree que Sánchez ha ido a pedir permiso y eso es una pregunta ha ido a pedir permiso al sátrapa de Marruecos para pedir hacer una gran operación contra el narco es que no lo vamos a saber nunca como no hemos sabido nunca lo del teléfono no sabemos todavía el primer viaje que pasó en el Falcon cuál fue la llamada dónde estaba el rey de Marruecos bueno sí estaría por ahí estaría tomando cañas para qué voy a ver yo a este pero no vamos a saber los hechos consumados pero el problema el problema es que sí sabemos algo muy importante que es que este señor este individuo este psicópata este tío que quiere acabar con la nación española sí va a Marruecos con una agenda no clara eso ya es suficiente es que lo más importante es que nuestra propia nuestra propia trascendencia de los viajes que tiene que tener el presidente de gobierno que tiene que haber una transparencia diametral referente a su consejo de ministros referente a sus viajes y referente a todas las actuaciones que España tiene en el exterior debería conocerlo directamente el pueblo español y eso sí que lo sabemos no sabemos ni siquiera a lo que va a lo que ha ido y ni siquiera a lo que ha pactado ahí está el tema del Sahara ahí está el tema del Sahara ahí está el tema de Brahim Gali qué oscuros intereses hay detrás de todo esto porque no estamos hablando si va a hacer A, B o C es que va estamos en A, B o C Brahim Gali Sáhara que ha pactado con el rey de Marruecos a que va mañana repito a que va mañana a vender qué trozo de España más a vender qué trozo de España más y en definitiva los españoles vamos a ceder más soberanía que la que hemos cedido ya con el tema del Sahara de verdad yo dos cosas para que reflexionemos un poco vosotros os creéis que no hay un guardia civil alguien del CNI o de la Policía Nacional que no sepa dónde están en Cádiz los narcos y dónde viven y dónde aparcan las lanchas de verdad somos tan inocentes lo saben perfectamente pero perfectamente lo saben esto es un tema de voluntad política cogerlos eso punto uno y punto dos dejemos de ser ¿sabéis cuántas hectáreas de marihuana hay plantadas en el país donde existen los coffee shops que son Holanda ¿sabéis cuántas? cero ya está yo creo que con esto es que es suficiente yo ya fin blanco y en vasija leche fija yo creo que se ha comentado en fin ampliamente yo creo que efectivamente son razones espúrias ajenas a los intereses generales de España los que mueven mañana al ministro de asuntos exteriores al jefe de la depuración española y al presidente del gobierno a Rabat porque si tuviese una explicación razonable la conoceríamos fuera un tratado fin de doble interés no es mentira la legislatura pero si no ha cambiado nada si se conocen hasta la funda de los dientes si está todo claro entonces hay que pensar mal para intentar anticiparse a los enemigos los enemigos de España siempre hemos tenido enemigos porque hemos sido y somos una gran nación el problema es que hemos metido en el corazón de nuestro gobierno a una persona que trabaja contra nuestros intereses y eso hay que hacerlo bueno con las herramientas que tenemos y en este momento querida audiencia solo tenemos dos herramientas los azules y los verdes y con estos dos mimbres tenemos que hacer un tiesto para que España la España de todos no se nos vaya de las manos porque el día que eso suceda Dios no lo permita vamos a perder todos todo lo que damos por sabido por rutinario y por cotidiano nuestra caña nuestra playa nuestra forma de vida nuestra autonomía nuestras libertades y eso es muy frágil decía el presidente Reagan siempre estamos a dos décadas de perder la libertad y estamos a punto de perderla en España de las manos de narcodictaduras iraníes venezolanas con zapatero dando barzones por el mundo defendiendo los intereses de esta gentuza Baltasar Garzón que duerme con la que ha sido fiscal general del estado de este gobierno ahora es que realmente estamos rodeados de gente que trabaja para otros presuntos criminales que trabajan contra los intereses de usted los míos y con mucho dinero vote usted lo que vote y con mucho dinero con mucho dinero porque tenemos al otro lado de Sky a Sergi Vidalgo buenas noches don Sergi ¿cómo está usted? muy buenas noches animado porque aquí Sánchez siempre está montándonos pollos para que nos distraigamos y no hablemos del desastre de Galicia siempre que pasa algo terrible al día siguiente está montando alguna historia aquí se ha abierto el melón como digo yo y se ha planteado encima de la mesa la siguiente pregunta ha ido Sánchez a pedirle permiso a Rabat para hacer una gran macro operación contra el narco y así callar a la opinión pública también taparlo de Galicia y tapar muchas bocas si hablamos un poco en broma podríamos pensar que ha ido a Barrabat a pedirle al rey de Marruecos que pague la mitad de la factura del móvil dado que lo comparten pero bueno hablando en serio pues yo no sé si es para hablar de narcotráfico o hablar de qué a lo mejor es para pedirle permiso simplemente para poder hacer alguna cosa porque el persona está de capa caída y yo no sé si lo que necesita es simplemente que pueda hacer una super operación contra el narcotráfico o simplemente que de una vez arregle lo de Ceuta Melilla porque cualquier día se nos puede volver a desmandar y supongo que lo que le interesa a Sánchez es de aquí a unos meses tener otro frente abierto ha ido básicamente a rendir pleitesía y a pedirle permiso para lo que sea para lo del narcotráfico y para 50 cosas más porque lo que Sánchez ahora mismo necesita es abrir nuevos frentes porque bastante tiene con lo que se le está armando con un peso en caída libre y que ya veremos qué pasa en las vascas que igual no saca tan buen resultado como él piensa y ya veremos qué pasa en las europeas quiero leerle la siguiente noticia dice Sánchez bueno esto ya es el colmo o sea que el presidente del gobierno le estén pidiendo por medio de transparencia que cumpla la ley que diga con quién utiliza el falco quién va a esos palacios de lujo que son de todos los españoles y directamente tenemos al primer ministro pues incumpliendo la ley una vez más pero por supuesto pues que Sánchez es una persona que está dispuesto a pactar con los delincuentes la amnistía sus delitos para que pueda seguir delinquiendo a partir de ahí ¿qué te esperas? ¿que va a decir dónde se va con el avión o qué hace o qué deja de hacer? Sánchez siempre ha sido precisamente pues falta de transparencia siempre ha sido ocultación siempre ha sido engañada a los españoles y por supuesto él no va a soltar prenda jamás pero jamás pero jamás por lo tanto esto es lo de menos ojalá todo el único problema de España con Sánchez fuera el falcon ojalá fuera ese a mí lo que me preocupa es cómo está vendiendo España a Marruecos cómo está destrozando la unidad nacional cómo está pactando con grupos tan terribles como Bildu por lo tanto esto del falcon es feo porque es muy feo pero hombre una persona que ha tomado al asalto al constitucional que se cargó el tribunal de cuentas que intenta cargarse al supremo hombre el falcon sinceramente es para que nos distraigamos un rato pero es poca cosa pero eso sí demuestra el talante de este hombre que no tiene nada que ver con la transparencia y con el respeto a la democracia pues don Sergi Fidalgo como siempre muchísimas gracias por estar aquí en el mundo al rojo y ahora más que nunca ánimo para aguantar ahí en esa en esa resistencia en en el noroeste de España por supuesto que aguantaremos y recuerda que hace unos días al rey Felipe VI vino aquí a Hospitalete a mi ciudad y salió con ovaciones es buena señal en Cataluña la cosa está cambiando exactamente le vamos a llamar de nuevo a esa resistencia la vamos a llamar la marca hispánica ahí estamos la marca hispánica reciba un fuerte abrazo un abrazo gracias y ya para terminar este tema porque vamos a ir a otro muy interesante pero señor Dalmão o sea vemos que el Falcon se utiliza como Pedro por su casa esto es como lo de Elsie Rodríguez que entraba con unas maletas que nadie sabe lo que llevaba esas maletas perdóname el apunte los 34 viajes a Dominicana sin agenda sin justificar en la misma línea a que va los Falcon españoles de la fuerza a Dominicana durante 8 o 9 meses ha ido 34 veces a Dominicana ¿a qué? a comer ser una langosta aquí ¿y quién? con lo que cuesta mover ese avión es que es todo es todo un abuso un viaje de placer no ni un viaje diplomático de una convención internacional de naciones no es todo oscuro y cuando es oscuro en una democracia tenemos la obligación no solo el derecho la obligación de exigirles cuentas a los que nos mandan porque están utilizando nuestros recursos los que la agencia tributaria tan ladinamente nos saca por tierra, mar y aire para abusar vivir como sátrapas en una democracia occidental y esto es intolerable y hay que denunciarlo y tenemos que exigir que se sepa en qué gastan nuestros recursos el lomo que ponemos los españoles para generar ese dinero que después ellos malbaratan en cualquier cosa y si fuera legal pues si fuese a favor de nuestros intereses bienvenido sea pero es que me parece o sea pues eso lo de mañana y lo de dominicana que es un país estupendo no tengo nada contra dominicana faltaba más pero con transparencia señor Dalmau usted que se ha dedicado a la seguridad usted que es una persona que sabe cuando se decía digamos preparaba su equipo de seguridad había los requisitos los centros que estaba intentaba que no entrara droga etcétera cuando ve que el presidente del gobierno utiliza al Falcon como Pedro por su casa cuando ve que la tercera institución de este estado que es la presidente del parlamento español se marcha a a a Marruecos y no se sabe a qué cuando continuamente los aviones van a Marruecos y no se saben a qué cuando los aviones van a Dominicana no se saben a qué llega un momento que hay una sospecha cuando están obligados a dar explicaciones y claro si usted viaja constantemente a una narcodictadura está constantemente sometido a un narcodictador cede a todo lo que dice ese narcodictador le dice oye elimina los grupos de élite de la Guardia Civil lo elimino está directamente haciendo un caso de gruller de las fronteras españolas donde entra el tráfico de personas tráfico de armas y tráfico de todo entonces usted que es un experto en seguridad ¿qué sospecharía que hay detrás? Bueno yo ya sospecho de todo porque cuando vemos que no hay la debida transparencia en la agenda del presidente de gobierno en la agenda de nuestro primer mandatario en este momento porque no voy a hablar del ministro de Asuntos Exteriores porque da igual es lo mismo pero todos estos tratados internacionales que pudiera haber o los acuerdos internacionales todo esto va mediante una agenda y además repito nuestra ley lo especifica debe haber con la debida transparencia y claridad para que todos los españoles sepamos cuáles son los tratados internacionales los acuerdos internacionales que nosotros pero ¿qué es lo que está pasando en España en este momento? y por referirme directamente a la pregunta porque es muy inteligente en este momento tenemos un problema de seguridad de seguridad en nuestras fronteras de seguridad contra el narcotráfico de seguridad repito con el tema de la inmigración porque es la misma mafia la que emplea el narcotráfico con la inmigración ilegal repito con la inmigración ilegal porque unos días utilizan sus barcos o sus instrumentos para el narcotráfico y otros días lo utilizan como pateras andantes taxis humanitarios que nosotros los denominamos para atraer a los inmigrantes que Dios sabe quiénes son porque no están ni censados allí entonces cuando vemos el absolutamente antes estábamos hablando del narcotráfico el narcotráfico ¿dónde tiene su principal eje de crianza? pues en Marruecos porque es donde están las plantaciones es donde se permiten que estas plantaciones luego sean exportados a la puerta de entrada de Europa que es España y en España estamos bajando la guardia vemos como la guardia civil cuerpo de fuerzas de seguridad del estado policía nacional incluso nuestras fronteras Ceuta, Melilla, Canarias son abordadas son en este momento un coladero absolutamente bueno tan es así que hasta asesinan a nuestros propios miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que es lo que hemos visto con la complicidad de este gobierno repito con la complicidad de vosotros de este gobierno que no sois más que bueno en fin me voy a callar pero vemos todo esto ¿qué es lo que tenemos que sospechar? la connivencia que existe desde iba a decir desde el estado no desde el gobierno desde las estructuras del gobierno y una cuestión fundamental que aquí no se ha hablado y se tiene que empezar a hablar de las estructuras paralelas repito estructuras paralelas de este gobierno a través de su sicariato político que tienen diferentes países léase Venezuela léase Nicaragua léase el cono sur o léase Marruecos ¿qué está pasando aquí cuando repito no hay la debida transparencia en las agendas de los tratados internacionales de los acuerdos internacionales que debe haber ¿qué está pasando aquí? ¿por qué lo están pagando nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del estado? ¿por qué se está introduciendo España en este momento es el primer país de la comunidad económica europea en tráfico de drogas? repito en tráfico y en decomiso de drogas claro tenemos un ministro súper inteligente como se llama Alaska que dice hay veces que no claro claro porque nosotros hemos bajado el nivel de protección y evidentemente ya no incautamos el nivel de drogas que incautábamos cuando teníamos nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del estado o el Oconsur funcionando pero claro aquí todo esto es un problema porque las estructuras paralelas de este gobierno son las que están funcionando en los países de origen como pueden ser Marruecos o el cono sur de Hispanoamérica yo lo tengo fácil para mí la lectura de todo esto es cuanto peor mejor cuanto peor mejor cuanto peor le vaya a los españoles mejor le va a ir al Partido Socialista y a los que sus componentes que se estarán hinchando a ganar dinero yo me pregunto también que hacen tantos a bienes yendo a República Dominicana a lo mejor es que hay que mover algo hay que llevar algo no lo sé estarán llevando piedras en los Falcon cuanto peor mejor para este globalismo y la agenda 2030 cuanto peor España mejor cuanto peor España y se convierte en un país muy barato de vivir donde tenga siervos y esclavos que se dediquen al turismo para que vengan los demás a un sitio normalmente seguro dentro de una Unión Europea donde se puedan sentir cómodos incluso todos los veran antes que vengas mejor donde no haya fábricas para no competir dentro de la Unión Europea mejor donde no tengas coches y no tengas casas mejor donde vivas como un auténtico esclavo para llegar a fin de mes y si un día se te rompe la nevera date por jodido mejor todo eso a los enemigos de España les gusta donde los americanos les gusta tener esto mejor donde Gibraltar que tiene un gran peso político dentro del Reino Unido a la cabeza mejor donde Portugal que es un país para el nuestro le va mucho mejor que España cuanto peor mejor a todos los enemigos de España les va bien que Pedro Sánchez esté haciendo lo que está haciendo se me venía a la cabeza mientras hablábamos de esta delicadísima materia que debe preocuparnos sinceramente a todo español aquel viejo tango aquel bolero si tú me dices ven lo dejo todo Pedro pues ahí tenemos amigos esa frase tan mítica de ese bolero que ha hecho historia y nos vamos a ir a publicidad pero no se me vayan porque sabe de qué vamos a hablar vamos a hablar de cómo aumenta la actividad satánica desde la brujería a los exorcismos atención que el demonio cada vez es más poderoso su industria está cada vez más organizada y su intervención extraordinaria en el día a día es cada vez menos extraordinaria esa es la tesis amigos que pronuncia el exorcista teólogo y fundador de la Lorian Father Society el señor Charles Ripperher de la icónica catedral de San Patricio de la ciudad de Nueva York atención atención amigos porque el demonio ya no se esconde lo vamos a ver después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar y además hay que saber de esto para evitar estar cerca del maligno volvemos muy rápido la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradev.com Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética de la ciudad de la ciudad Gracias.